Mientras tanto, damos un repaso a los temas de actualidad. Leirás. Pues vamos a empezar por esa historia, la de Lian. Tenemos ya nuevos datos, se ha conocido el resultado de la autopsia. También nos vamos a poner en contacto con los servicios sociales porque nos preguntamos qué ocurre desde el momento en el que se produce la detención, que es el 7 de mayo, de qué forma actúan los servicios sociales para averiguar... La detención del padre. ...del padre. Un millón de personas, pero lo debemos decir toda la vida. O sea, ¿y un millón? ¿No 900.000? ¿No un millón 10.000? No es lo mismo. Bueno, pues a ver, el lunes sí sabemos cuánto. En los sevillistas, celebrando eso. No vi nada. Mejor, no. Por cierto, antes de que te vayas, ya ha pasado a disposición judicial Lian. Enseguida vamos a ampliarle esta noticia y les mostramos las imágenes. Acaba de producirse en estos minutos. De acuerdo, trabaja la redacción, nuestros compañeros en los temas de actualidad y en salud. Para saber vivir el doctor Gutiérrez, a ver qué nos tiene preparados para aprender sobre la diabetes. Sobre la diabetes. Los millones de españoles que sufren diabetes. Por ejemplo, la alimentación. Fundamental. Estar contigo. Oye, que por cierto... ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer murcia? Bueno, en... Siete días. Lo van a hacer en siete tapas. Pero bueno, pero sí puede llegar en tres horas. Sí, bueno, pero es que lo bonito es ir conduciendo esos... ...absolutamente desnudos. ...donde sí se deben mantener... ...donde sí se debe meter... Siete días... ...lio. MAC- Gracias por ver el video.